En este día ha nublado, con una temperatura realmente agradable de 20 grados, pero tenemos una temperatura bastante elevada desde hace un tiempo y eso tiene que ver muchas veces con el consumo de energía. Se acerca ya el verano, una época donde se consume energía, a partir de eso, DELAB está inaugurando alguna su estación y también la preparación para encarar este verano. Por eso mismo, estamos en comunicación a esta hora de la mañana, a través del 90.1, con la vocera de DELAB, Carolina Ortiz. ¿Cómo va, Carolina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, José María. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Aquí estamos anunciando, como bien decías recién, la pronta inauguración de una nueva subestación en la región. Es una obra que tiene que ver con el plan de 100 millones de pesos que se llevó adelante este año en inversiones eléctricas. Nosotros también estamos anunciando, en conjunto con esto, que es la última obra que tenemos para finalizar este año, la ampliación de la dotación de DELAB de personal destinado a la atención de reclamos técnicos de cara al próximo verano y también la incorporación de más grupos electrógenos a la flota de generación móvil con la que contamos, justamente porque los momentos de consumo pico son el verano y el invierno, principalmente el verano. Y las condiciones climáticas, como las olas de calor, son las que ponen a prueba realmente las redes eléctricas. Entonces, un poco queríamos informarle a la población, no solamente que se ha trabajado todo el año en revertir las deficiencias que presentaban las redes eléctricas de cara a momentos de consumo pico, sino que también, digamos, ampliando las inversiones, duplicándolas respecto a los años anteriores. Esto es un cambio muy importante en la política de inversiones de la empresa de la mano de un cambio de accionista que se ha producido hace un año atrás. Y también informarles que, bueno, independientemente de que hemos hecho esto y que tenemos un plan a 2015, estas obras forman parte de ese plan, tendrán sus resultados de manera paulatina. De hecho, ya estamos viendo en los últimos meses del año una mejor performance de la red respecto de años anteriores, pero que ante probables cortes que se pueden producir por esta situación de extrema demanda, que puede ocasionarse por olas de calor en el verano, estamos también ampliando nuestra capacidad para que la respuesta sea adecuada, sea más rápida y esté un poco a la altura de las expectativas de la gente, que por supuesto cuando hace calor es cuando más necesita la electricidad. Así que un poco eso es lo que queríamos informar, estamos ampliando nuestra dotación a 70 cuadrillas, anteriormente la de 50, estamos agregando 20 más, y el parque de generación móvil ahora cuenta con 44 grupos electrógenos de distinto porte. Hay que decir que en los momentos de contingencias, José María, nosotros siempre le damos prioridad a los clientes que son electrodependientes, y también a todos los que son centros de salud y clientes sensibles, un poco por eso también el hecho de ampliar el parque de generación móvil para poder brindar respuesta al resto de los clientes residenciales que no revisten estas condiciones esenciales, pero que por supuesto no las de calor necesitan electricidad también. Así que es por eso que estamos siempre dando un pasito más hacia adelante, cada verano mejorando un poco más las condiciones en las cuales trabajamos y operamos para poder encarar contingencias. Carolina, hablando justamente de cada verano, imagino que hay un consumo que se eleva año a año, esto es así, cada verano el consumo va creciendo, por eso mismo también en este caso de la, pero en las diferentes empresas tienen que invertir continuamente. Sí, desde ya tenemos un crecimiento interanual que ronda el 5 o el 6%, y en algunos sectores cuando la temperatura supera los 30 grados, principalmente en la zona céntrica, el casco urbano donde las redes son subterráneas, nosotros vemos hasta picos de un 10% de salto de consumo respecto, por ejemplo, de la misma fecha en mismas condiciones climáticas del mes de enero del año pasado a, por ejemplo, el enero de este año. Eso ocurrió, en los últimos 3 años ha ido ocurriendo debido al importante auge de la construcción que se ha producido en el centro de la ciudad de La Plata, donde de un año a otro se pone manifiesto el consumo de una torre entera de departamentos y muchas veces más de una torre en una misma cuadra, y esto hace que una instalación que estaba dimensionada para un consumo X vea un salto de un 10% de diferencia. Para que te des una idea, José María, nosotros ahora estamos inaugurando esta subestación que va a permitir abastecer a 40.000 hogares adicionales. Tiene 40 megavatios de potencia instalada, que esto es japonés para la gente, pero por eso queremos decir 40.000 hogares adicionales de abastecimiento. Esta inversión por sí sola son 37 millones de pesos. Cuando nosotros estuvimos hace unos días atrás, recordás ese veranito a principios de noviembre, que hubo un importante 3 o 4 días con mucho calor, las redes de DELAP realmente tuvieron una buena performance, pero hicimos un análisis respecto de cómo se estaba consumiendo la electricidad en nuestro área de concesión, y nos dimos cuenta de que el salto de consumo general de todos los 330.000 clientes de DELAP había sido igual a una subestación entera. Cuando sube la temperatura, el consumo sube, de tal manera que equivale a una subestación entera. Es decir, que por eso es que nosotros tenemos que todos los años ir invirtiendo de esta manera, y por eso representa un hito esta subestación que vamos a inaugurar ahora, la subestación este, que está ubicada en Vizelvir, en Ruta 11601, porque desde 1984 no se hacía una inversión de esta envergadura en el área de concesión de DELAP. Sí se ampliaban las subestaciones existentes, se agregaban maquinarias, se les subía la potencia, pero no se construía una subestación de cero. Es decir, que no se distribuía tampoco parejo esta energía a los sectores donde hay crecimiento. Esta subestación que va a entrar a la operativa justo antes del verano, nos va a permitir encarar mejor la demanda, pero también descargar el resto de las subestaciones que están operando hoy en día en el sistema, es decir, que mejora la performance en todos los sectores, no solamente en la zona de Villa Elvira, la dirección de Ruta 11601, sino en el resto de las subestaciones. Esto mejora también hasta el funcionamiento de la subestación que está en Citibel, por dar un ejemplo, porque esto es un sistema integrado. Así que un poco para que la gente entienda, hay obras estructurales que se realizan en un lugar que impactan en la totalidad del área de concesión de DELAP. Así que en este sentido estamos trabajando, José María, todo el año hemos invertido para encarar mejor el verano y además nos preparamos para que si hay problemas podamos resolverlo lo más rápido posible. A la gente decirle que por supuesto con un consumo racional de la energía, el uso adecuado, el uso pero adecuado, digamos, no el derroche, de la electricidad contribuyen también con esto, no solamente a que la performance de las redes no tenga tantos inconvenientes, sino también por supuesto a cuidar su bolsillo y cuidar el medio ambiente, colocar el aire en 24 grados, cerrar las persianas y las cortinas para que no entre la luz del sol y entonces no contrarreste el uso del aire acondicionado, colocar burletes en puertas y ventanas. Si están poniendo equipos de aire ahora, no ponerlos al sol porque esto hace que funcionen, exija más la máquina para funcionar y por lo tanto consuma más energía. Y si hay gente que está poniendo a punto su aire acondicionado, es importante, todos los años hay que limpiar los filtros porque un filtro sucio hace que consuma un 10% más de energía. Así que con todas estas recomendaciones, le dejamos el mensaje a la gente, le decimos que nos hemos preparado a lo largo del año y que cualquier inconveniente, los teléfonos figuran en el dorso de las facturas, pero repito, es el 0800-222-3335 que Delap ha ampliado su capacidad para poder brindarles una respuesta. Carolina, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, José, como siempre. Carolina Ortiz pasaba por la mañana de Keops FM, hablando de las inversiones que se vienen justamente y para tener un mejor verano en lo que hace a lo energético aquí en el Partido de la Plata.